Me gustaría ponerle... ¡Eso caro! ¡Eso caro! ¡Eto... ¡Una ley! ¡Eso es! ¡Y aquí! ¡Eso caro! ¡Una ley, yo! ¡Eso caro, ¿qué? ¡Eso caro, ¿qué? ¡Eso caro, ¿qué? ¡Eso caro! Ese es noy noy. Ese que... Ese... Ese que aquí... Ese ni... Ese que... Ese... Corao voló. Ese... Que... Piro voló. Ese... Ese que... 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 Ese... Ese... A sé... Papá, cómo estás? ¿Cómo estás, papá? ¿Han? ¿Cómo estás? ¿Ha? ¿Cómo estás? ¿Gracias cómo estás? ¿Hay? Me, y me bath rain punto... Me, me bath rain Figure ver method... Me, me bath rain... chameLifeér春 outta... ¿Hay? ¡Suscríbete al canal!